Música Bueno chicos, estamos viviendo una auténtica fiesta del Vole Rosarino y ustedes como referentes del Vole y de nuestra ciudad me parece que es un buen momento para que charlemos nos cuenten cómo les fue el año, cada uno en su división Bueno, en principio contento por ver el evento y cómo día a día la asignación trabaja para que el Vole crezca muchas cosas que está haciendo, como este evento que es mejor que otros años y es muy bueno que la gente esté apoyando y está lleno acá el anfiteatro así que eso es una buena señal de que el Vole está creciendo También tuvimos un buen año salimos campeón en la primera parte del año con muchos jóvenes, un equipo mixto entre los más grandes y los más jóvenes la verdad que hemos hecho un buen año hemos logrado amalgamar esas generaciones para que sea más rico el día a día, el grupo y la verdad que bueno, muy contento por eso además rematamos el año jugando la B1 con Club Rosario y obteniendo la plaza nuevo para estar en la 2 así que lindo año con el normal y mejor cierre con Club Rosario la verdad que la asociación de Vole está creciendo mucho bueno, como decía Seba esto que se puede hacer en el anfiteatro con tanta gente que venga es muy importante para el Vole y pienso que hace muy bien esas fiestas que se están llevando acá después con lo que respecta a mi año la verdad que fue un año muy positivo arrancamos muy bien muy buenos resultados en el circuito sudamericano después bueno, tuvimos la lesión de Julián que nos complicó el año en World Tour pero nos fuimos con una medalla de bronce en Marruecos que para nosotros fue el mejor logro de mi carrera digamos, como deportista porque fue una medalla a nivel mundial así que esa no me la saca nadie de este año y bueno, después sacando un buen año ganando con Seba los Juegos de Playa ya arrancando la pretemporada hace dos meses así que muy contento por el año y con muchas ganas de afrontar el día que viene que se viene con Panamericano Juego de Playa, Mundial así que muy conforme y con muchas ganas y bueno, después como te decía agradecer a Lolo, a todos los que hacen posible esto porque está saliendo todo muy bien y me alegro mucho que el volei esté creciendo creo que el Club Rosario también es una muestra de que el volei está creciendo mucho porque me acuerdo cuando era chico que no había Liga Nacional acá o que tenía que ir a jugar hasta afuera estuve viviendo mucho tiempo en Buenos Aires porque acá no había club y que ahora esté Club Rosario la verdad que creo que es muy importante para los chicos y espero que lo disfruten y también aprendan de los más grandes como Pepe, Seba que van a tirar para adelante y lo aprovechen mucho estamos, bueno, afrontando un nuevo desafío de nuevo con Rosario Volei yo este proyecto lo siento como propio me parece que es fantástico para el crecimiento del volei rosarino y no me puedo desprender cada vez cuesta más tengo 39 años no es fácil pero quiero acompañar quiero estar quiero acompañar sobre todo el proyecto lo que significa el proyecto de Volei Rosario yo lo siento tengo la camiseta puesta del proyecto así que acá estamos afrontando este nuevo desafío tuvimos que pasar una instancia más que fue la B1 fuimos, lo hicimos con mucha ilusión con muchas ganas logramos el objetivo y hoy estamos de nuevo nuevamente donde Rosario no se tendría que haber ido nunca que es en A2 así que bueno entrenando muy duro con chicos muy jóvenes un plantel muy heterogéneo de nuevo ya cada vez menos veteranos somos pero cada vez más jóvenes y eso es lo que te da fuerza lo que te hace seguir creciendo día a día estar con ellos no es fácil estar a la par de ellos físicamente entrenarse ver cómo se entrenan las ganas que le ponen eso entusiasma mucho y da ganas de seguir adelante mi actualidad hoy me tiene yo soy normal 3 mi club de bases normal 3 que de hecho tuvimos muy buen año y soy el capitán de Rosario Volley en este momento así que sí una responsabilidad enorme con un grupo de gente joven con un grupo grande ¿no? de 20 jugadores tengo la responsabilidad de ser el referente de mostrar un poquito el camino y me entusiasma mucho eso estoy muy contento y muy agradecido por la posibilidad bueno ya que podés hablar del normal 3 y del buen año que tuvo nos contás un poquito haciendo un resumen bueno en el normal mantenemos una base importante tenemos en este momento no menos de 3 o 4 jugadores jugando a 1 en Abuelo Ungelmet Luca Cuminetti hay unos cuantos jugadores que la verdad que tenemos la suerte de tenerlo jugando a 1 y otros los que no están en 1 están jugando a 2 así que tenemos un lindo plantel conseguimos el logro nuevamente de salir campeón en Rosario y este año se sumó la Copa Santa Fe que era todo un desafío para nosotros un hermoso torneo que armó la Federación Santa Vecina la verdad que hay que felicitar eso y bueno logramos llegar a la final que no es poca cosa con jugadores netamente de la escuela no llevamos ningún esfuerzo a que se podía podía llevar refuerzo el equipo con el que perdimos tenía 7 refuerzos y nosotros con gente nuestra casi lo ganamos no nos dio porque no nos dio el físico jugamos 4 partidos el fin de semana duro y la final nos quedamos un poquito cortos pero la verdad que que fue un torneo hermoso y espero que se repita y bueno un año bastante productivo en lo que respecta a normal 3 bueno y ahora el 31 de enero también empieza un torneo de liga así que nos vamos a ver porque siempre también Rosario es un referente del volei y es muy importante porque podemos nombrar altos nombres que nos representaron y siguen estando y dejando al volo y muy altos por supuesto Rosario creo que se merece una plaza por eso aplaudo aplaudo este proyecto aplaudo que que puedan apostar porque no es fácil porque el tema pasa siempre por lo económico apostar a un proyecto de formación porque esto no es un proyecto de bueno vamos a poner plata para ganar en un proyecto de formación formar a los jugadores de Rosario eso tiene un enorme valor y por eso solamente por eso yo hago el esfuerzo y sigo estando donde estoy porque me parece que es fantástico y la verdad que bueno vamos a necesitar que toda la gente sobre todo toda la gente que está acá toda la gente del volei acompañe esto porque es importante para nosotros no es para mí para Pepe Peralta para Sebastián Mancini este proyecto es para todo el volei rosarino así que esperemos que nos acompañen que estén que vayan a alentarnos que vayan a vernos que vayan a a estar con nosotros que hoy estoy yo pero mañana puede estar cualquiera de estos chicos que está acá y yo voy a estar ahí apoyándolo así que cada uno del volei de Rosario tiene que ser dueño de este proyecto bueno entonces sabés que podés contar con el programa de nosotros para difundir ese proyecto que es tan importante y mostrar lo que realmente Rosario sabe en volei no tengo dudas porque siempre fue así siempre están desde el minuto uno desde que empezó este proyecto y antes también siempre yo agradezco a los poquitos medios que nos acompañan porque el volei no es un deporte muy popular así que agradecido te lo digo personalmente y en vivo de que estés apoyando tanto al volei como al discólogo para mí es un orgullo compartir una nota con Pepe porque realmente cuando era chico viste que te preguntan quién es tu ídolo quién es el que te te inspira y siempre lo fue la verdad que cuando jugábamos en contra jugaba para Normal 3 yo jugaba para Sonder siempre fue un referente para mí y después cuando compartimos Liga Nacional en Puerto empecé a creer en mi ídolo y creo que este señor entonces para mí es un orgullo muy grande hoy estar haciendo una nota con él es muy fuerte y bueno en el nivel donde está que yo sé de tu vida es muy fuerte pero viene de muchos años de los 15 años que lo veo jugar que jugamos en contra y como le decía cuando compartimos Liga en Puerto aprendí mucho de él y para mí es un orgullo estar haciendo una nota con él porque es el ídolo que me dio el voley y el referente del que yo aprendí digamos de chico así que es un orgullo para mí y te hago una pregunta curiosa en el primer partido que te tuviste que enfrentar a tu referente ¿cómo te sentiste en la cancha? ya no me acuerdo de las sensaciones en contra seguramente le quería ganar porque somos así pero realmente debe haber sido una alegría igual él fue siendo un ídolo a lo largo del tiempo en principio yo ni lo conocía lo he visto jugar en la selección y después como persona me di cuenta que es un gran jugador y una gran persona y eso es lo más importante bueno chicos realmente gracias saben que siempre son referentes de nuestro programa saben que nos acompañamos lo que hacen y lo que podemos así que muchas gracias a los tres en esta fiesta del voley la familia Veracio como siempre se destaca en esto pero en este caso a vos en particular te tocó un premio especial donde tus chicas salieron primero así que contanos ese premio que acabas de recibir vos y tu equipo no bueno el primero verdad de la familia que me tocó muy ligada al voley por la Rosarina acá por el club y bueno en cuanto a las chicas el título es el tercero consecutivo de la categoría del SU-19 que es la categoría que a mí me toca dirigir este año y que me toca campeonar este grupo la verdad que ha crecido mucho en los últimos años el torneo Rosarino lo ha dominado durante varios tiempos desde la base regular hasta los playoffs y también son chicas que hoy están consolidadas en la primera división y bueno han obtenido un bicampeonato en la primera división que para nosotros el femenino de nuestro club es algo nuevo y la verdad que estamos muy contentes y la verdad que es un grupo bárbaro que juega solo la verdad el SU-19 el SU-23 y la primera división este año campeonaron así que la triple corona le podríamos decir de la categoría mayor así que un agradecimiento enorme a Roberto Chida que es nuestro entrenador y la verdad que es el principal artífice de todo esto y bueno la verdad que estoy agradecido de que haya venido a colaborar y a dar una mano y la verdad que las chicas lo quieren y bueno esperamos que siga con nosotros por mucho tiempo a seguir adelante a seguir mostrando lo que es Rosario lo que es el volei de Rosario y felicitaciones porque sé que pones un empeño terrible como jugador porque te he visto y también como DT bueno gracias este año nos toca de nuevo me toca de nuevo estar con Club Rosario vamos cantando en varones con mujeres así que bueno gracias a ustedes por la cobertura es muy importante que esto se fomente que se vea que llegue a la familia y a los chicos para que bueno el volei de Rosario se haga de más grande y podamos todos crecer gracias muchas gracias